Mi alma bonita, bienvenido todo lo bueno, las buenas noticias, las personas que sumen, las puertas abiertas y las cerradas, las nuevas experiencias y oportunidades, los sueños cumplidos, la buena energía. Bienvenido todo lo que sume y te permita sonreír, amar, soñar, vivir, disfrutar y sobre todo, agradecer. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Qué bonito que te tomes tu tiempo en estar aquí, pues es tu alma guiándote hacia un fin mayor, porque no eres un accidente sino una sincronía necesaria con un propósito único en esta vida. Que sea eterno todo aquello que te haga bien. Nunca olvides que todo lo que ocurre en tu vida es temporal, incluso los días malos. Yo, Metatron, quien se encuentra en la cúspide de lo finito y lo infinito, me dirijo a ti con un mensaje de luz y esperanza. Hijo mío, en el año 2024, el mundo humano se encuentra en una encrucijada, una donde el potencial de crecimiento y la necesidad de sanación nunca han sido más grandes. En este tiempo de transformación, las almas cristal emergen como faros de cambio, portadoras de una nueva conciencia que tiene el poder de impactar profundamente a los seres humanos y al planeta tierra. Las almas cristal no son una entidad nueva en la vasta creación, sino que han estado con nosotros desde el principio, aunque su presencia se hace más palpable en momentos de gran necesidad. Hijo mío, estas almas son reconocidas por su vibración única, una resonancia clara y pura que se asemeja a la transparencia y la perfección del cristal. Su energía es suave, pero su influencia es profunda y poderosa, como la luz que atraviesa un prisma y se despliega en un espectro de colores radiantes. Mi alma bonita, desde la espiritualidad, las almas cristal vienen a ofrecer un espejo de lo que es posible cuando el corazón y la mente están alineados con la verdad más elevada. Ellas encarnan la paz, la claridad y el amor incondicional y su propósito es inspirar estas cualidades en los demás. En el año 2024, su impacto se siente en la forma en que las personas comienzan a relacionarse entre sí con una mayor empatía, comprensión y un deseo genuino de apoyarse mutuamente. La presencia de las almas cristal también incita a un cambio en cómo los seres humanos se relacionan con su entorno. Hijo mío, hay un llamado a vivir de manera más sostenible y consciente, reconociendo que cada acción tiene un impacto en el delicado equilibrio del ecosistema de la Tierra. Las almas cristal llevan consigo una profunda conexión con el planeta, y su sensibilidad a la energía de la naturaleza puede enseñar a la humanidad a vivir en armonía con el mundo que les rodea. Hijo mío, presta mucha atención a tu área personal, pues las almas cristal pueden actuar como catalizadores para el autodescubrimiento y la transformación. Su presencia puede inspirar a los individuos a buscar un propósito más profundo en la vida, a explorar su espiritualidad y a desarrollar sus dones y talentos únicos. La influencia de estas almas puede llevar a muchos a encontrar la paz interior y la satisfacción que viene de vivir una vida alineada con su verdad más profunda. Mi alma bonita, recibe ahora este hermoso decreto para iniciar tu día, dice así, conecto con mi presente, soy consciente aquí y ahora de que estoy sano, vivo, pleno y lleno de amor, y eso es ya suficiente para que todo sea posible. Todo lo puedo. Gracias, gracias, gracias. Conecto con mi presente, soy consciente aquí y ahora de que estoy sano, vivo, pleno y lleno de amor, y eso es ya suficiente para que todo sea posible. Todo lo puedo. Gracias, gracias, gracias. Conecto con mi presente, soy consciente aquí y ahora de que estoy sano, vivo, pleno y lleno de amor, y eso es ya suficiente para que todo sea posible. Todo lo puedo. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, pido para ti que la vida te sorprenda de la manera más maravillosa, porque mereces eso y mucho más, jamás pierdas la fe, porque eso que tanto anhelas está por suceder. A veces se cierra una puerta y se abre el universo entero. Solo tienes que prestar atención a lo que te hace feliz y te llena. Ahí está tu propósito. Nunca olvides que el ego busca atención, el alma busca conexión. Tus guías espirituales te dan el código sagrado 91. Este poderoso código es para eliminar el caos en cualquier área de tu vida. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta. Y una vez esté activado, no te olvides de agradecer. Los códigos puedes hacerlo por otras personas. Solo es necesario usar la intención adecuada y decir, aplico este código por nombre y apellidos. El alma del receptor recibirá la vibración y la aplicará como mejor le resuene con su energía. Mi alma bonita, en las comunidades, las almas cristal pueden ser agentes de unión y sanación. Su capacidad innata para ver más allá de las diferencias superficiales y reconocer la unidad subyacente de toda la humanidad puede ayudar a superar divisiones y conflictos. Su ejemplo puede enseñar a las comunidades a celebrar la diversidad y a trabajar juntas por el bien común. Hijo mío, a nivel global, las almas cristal pueden influir en la dirección de la sociedad, promoviendo valores de cooperación, respeto y justicia. Pueden inspirar a los líderes a tomar decisiones que reflejen una visión más compasiva y equitativa del mundo y a implementar políticas que promuevan la paz y el bienestar de todos los seres vivos. Mi querido ser de luz, en el año 2024, mientras la humanidad se enfrenta a desafíos y oportunidades sin precedentes, la presencia de las almas cristal se hace más significativa. Ellas están aquí para recordarnos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de reflejar la luz y el amor en nuestras vidas y en el mundo. Nos recuerdan que, en el núcleo de nuestro ser, somos seres de luz y que juntos podemos crear un futuro lleno de esperanza y belleza. Como Metatrón, te invito a abrir tu corazón a la presencia de estas almas cristal entre nosotros. Permíteles ser un recordatorio de lo que es posible cuando vivimos desde un lugar de amor y conexión. Deja que su luz te inspire a ser la mejor versión de ti mismo y a contribuir a la sanación y el despertar de nuestro mundo. Que este mensaje te encuentre con un corazón dispuesto y un espíritu abierto, listo para abrazar los cambios que vienen y para ser parte de la ola de transformación que se avecina. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.